Y sean bienvenidos aficionados del Santos Laguna, aquí te decimos cómo, cuándo, a qué hora y por dónde ver en vivo el partido entre Monterrey y Santos Laguna correspondiente a la jornada 3 del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX. Y es que los rayados del Monterrey buscarán regresar a la hacienda del triunfo en la tercera jornada del torneo Apertura 2020 de la Liga MX. El equipo de la pandilla viene de perder en la jornada 2 en su visita al Club León en un partido ensuciado por una torrencial lluvia que dejó en pésimas condiciones el terreno de juego, por lo que el partido sirvió de muy poco para evaluar un progreso futbolístico a los norteños. El juego ante los Esmeraldas dejó más dudas que otra cosa y el resultado adverso no ayudó mucho para la evaluación del partido, mismo que no fue lúcido por parte de ambos conjuntos por el mal estado de la cancha y todo se definió a favor de la fiera gracias a un zapatazo de fuera del área. Por otro lado, los guerreros del Santos Laguna lograron su primer triunfo en la pasada jornada al derrotar 2-0 a la Chivas Rayadas del Guadalajara, con una notable actuación de su joven arquero Carlos Acevedo, quien atajó un penalti a José Juan Macías en el último minuto de juego. Además, se sacaron un par de pelotas claras de gol durante el trámite del partido. Rayados y Santos se encuentran colocados en la octava y novena posición en la general, gracias a los tres puntos cosechados, aunque la pandilla tiene una mejor diferencia goleadora. Y bueno, el partido se llevará a cabo este sábado 8 de agosto en punto de las 7 de la noche con 6 minutos, el juego se llevará a cabo en el estadio BBVA, y el canal por donde podrás seguir en vivo la transmisión será por Fox Sports. ¿Y tú qué marcador le pones a este cotejo? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Adiós.